Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal señores Estamos aquí con un nuevo juego, en este caso llamado Perfect Quick 2, espero como siempre que les guste y ustedes lo apoyen con su preciosísimo like Chicos aquí con este juego estamos en Early Access, así que si ustedes quieren tener un acceso temprano al juego Pueden ir a probarlo en la descripción, va a estar el link directamente a Google para que vayan y lo prueben como siempre, vale Requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal, así que vamos a ver, dice Hola amigo, encantado de que te hayas unido a nuestro equipo Los que recién llegan aquí, como tú, son muy bienvenidos aquí, realmente no nos podemos permitir un jugador de fútbol con experiencia ahora mismo En cualquier caso soy Jessica, fan número uno y asistente del equipo, pero antes, firma el contrato con tu nombre para hacerlo oficial Bueno pues si, dejémoslo así, no importa eh Lo dejamos así, dice, ahora podrás unirte a la liga como un jugador talentoso Vamos, aquí está el menú del juego, nos aparece tal 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 el nombre, el país donde estamos, lugar, carrera, copa Vamos a la liga, a ver Ascenso, incorporado de liga Ok En la liga compites con jugadores de todo el mundo para conseguir premios, puedes mejorar tu rango ganando puntos de los juegos, cada ronda de partido de liga dura dos días, intenta situarte en la zona de ascenso cuando la liga acabe, así podrás conseguir premios y ascender a divisiones más altas Lista de principiantes Hay nueve divisiones de liga, las divisiones proporcionan permisos y gemas extras y beneficios de liga, también puedes recibir monedas con el paso del tiempo ya sea jugando partidos o no Las divisiones más altas ofrecen más beneficios de liga y premios de ascenso Listo, quiero jugar, ¿qué hacemos? Ok, apenas vamos a empezar Vamos Gana partidos y monedas para mejorar la clasificación de liga, bueno, vamos a jugar mientras tanto Contra Portugal, gráficamente se ve chévere, ¿no? Como bien Como bien animadito y todo, vamos a ver Buscando oponente Oh, a ver Vamos a ver cómo se juega esto Oh, mira el estadio y todo A ver, ¿cómo es esto? Tiene que haberme una explicación porque no sé A ver, ya, me toca tapar Oh my god No me han dado tutorial ni nada Oh, Dios Dios ¿Qué pasó? Oh, lo botó No lo puedo creer, lo botó A ver, y Dios santo ¿Me toca a mí? Dos Uno Eh, ahí Bueno, ¿qué pasó? Oh, no, dice Bueno, no sé O sea, no nos han explicado cómo nos movemos ni nada Pero ya intuyo que simplemente Debe ser Pero es que no sé cómo situar el balón al patear A ver, démosle acá Bien Muy bien, perfecto De momento, cero a cero A ver ¿Yo puedo escoger en dónde pegarle al balón? Acá A ver Acá Ah, sí, sí, sí Vale, dice Parece que sí O sea, lo puse en la pantalla Y presioné en el momento de que quería la fuerza ¿Vale? Vamos a ver Vamos, uno, cero Le toca a él Vamos, 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 vamos Tápalo ¡Ay! ¡No! ¿Pero qué? O sea Iba a darme ahí Bueno, vamos a ver Voy a tirarle hacia el lado izquierdo arriba Ahí ¡Fuertísimo! Gol, papá Golazo Muy bien Vamos dos a reír Ya le vamos cogiendo un poquito el ritmo a esto Creo que podemos hacer ¡Ya! ¡Uh! Hacía rápido Con dos goles Bueno, no está mal Puntos por dos Le doymosle atrás Dice Aumentando el número de fans Podrás conseguir más premios de ellos He visto que ha recibido un correo Vamos a verlo A ver, correo Dice Mi querido Arlex4 Sabiendo de que fuiste aceptado por el equipo Tu padre y yo estamos muy entusiasmados Y te ha preparado unos buenos materiales Espero que estos te ayuden Tu querida madre Vea pues Mi mamá está también acá con esto O sea, está feliz por nosotros No, wow Conseguiste magníficos kit de energía Ahora equipalos para poder usarlos en los partidos A ver Aquí puedes ver Equipar y mejorar tu kit de energía Úsalos sabiamente Podrían salvar un partido A ver, unas manzanitas aquí Cara de tomate Tiras tomates a la cara del oponente ¡Oh, hoy! Puedes también usar kit de energía Para las rondas de porteros A ver Muro defensivo Añade defensas en el campo Para parar el balón Vale Más kit de energía Estarán disponibles en los nuevos torneos Vale Usa tu kit de energía En los partidos Muy bien Quiere jugar otra Recojamos esto Perfecto Bonus diarios Más que le dije Listo Ahora sí Vamos a jugar Nuevamente esta de Portugal O sea, porque no cobran la entrada Lo que sí cobran la energía Para entrar Pero como tal O sea La entrada no, ¿no? Bueno Nos ha tocado con alguien Que de Japón parece Bueno, vale Ya tengo más o menos entendido Cómo tapamos Y cómo le podemos pegar Vamos a tapar Ah Pongamos esto ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas a pegarle? ¿Dónde vas a pegarle? Ahí Tápalo Eso Muy bien Muy bien Ve, le di lo de usar La barrera esa Pero no se puso No me digas Que le pegue Allá acá Gol Exacto Golazo Muy bien Es una repetición Y todo El tipo se tiró Pero muy alto Le pasó por abajito Vamos Bueno, ¿y qué pasa Si no quiere utilizar esto? No lo quiero utilizar No lo veo conveniente ¡Vea! ¡Ay! Era más arriba No puede ser Uno a uno Parece que con esto Se define todo Son tres penaltis ¿No? Va Vamos acá arriba ¡Muy suave! Pero gol Pero gol ¡Oh, Dios santo! Tenía miedo Porque se fue bastante suave Como tocadito Míralo Y el tipo reaccionó tarde Se fue Estuve de suerte ahí A ver Son tres tiros Vale, listo A ver Pongamos esto entonces Pero ¿Por qué no se pone? Ahí ¿Tápalo? Vale Listo Utilizamos la ayuda esta Porque la máquina Me está diciendo Utilízalo Utilízalo ¿Vale? Ganamos Bueno, no sé Se me hace que todo esto Son parte del juego No sé Como que no son jugadores Reales todavía No sé Bueno Liga Vamos a ver ¿Qué hacemos en la liga? Ok Ah, eso es como Vamos ascendiendo Y todo ¿No? Lista Liga de principiantes Bueno Vamos a hacerlo otra vez A ver Esta de Francia ¿Podrás conseguir más 7 liga de monedas Y fan precisamente El torneo? Francia estará disponible Cuando tengas 32 Más fans Ningún problema Te veré pronto Ah Ok Bueno Listo Ahora sí Por favor Que nos emparejen Con alguien Real Y vamos a ver De momento Llevamos dos victorias ¿No? Sea como sea Vamos con dos victorias A ver Uy Una mujer Mira Vamos allá Bueno Esto parece como Un árabe ¿No? A ver Vamos a patear Vamos a tirarla arriba Con toda Arriba Gol Golazo Perfecto Buen tiro Buen tiro Nada mal Ahí estamos Mira La celebración que hacemos Y todo A ver Ahora me toca Tapar a mí ¿Hacia dónde lo va a tirar? Esperemos un momento Démosle tiempo Ah No Oh Mira Que malo O sea La tiró muy afuera La tipa esta Pero Igual Si lo hubiera tirado bien No lo hubiera podido tapar Voy a hacerlo Acá abajo Abajo Exacto Muy bien Claro Ya entiendo chicos Tenemos la portería Entonces cuando La barrita esta de potencia va Nosotros simplemente Lo que hacemos es Poner en qué parte De la portería Queremos pegarle La potencia Tan Y listo Para tapar Simplemente nos movemos Hacia un lado Y hacia otro No Dios 2-1 Pero estamos Estamos por encima Este lo vamos a hacer Abajo A la derecha Pero con toda la potencia Ahí Muy bien Inalcanzable Para ella Porque iba muy potente Si lo vamos a dar un poquito Más suave Era otra cosa Bueno Victoria nuevamente A ver Parece que cada vez Que ganamos un partido Vamos ganando fans Si no estoy mal Tour 2 disponible Si tenemos el de Francia A ver Un correo A ver Como ya te dije La victoria llega hasta lo temprano No es cuestión de tiempo Recoge los regalos Listo Perfecto Ha recibido bastantes monedas Puedo usarlas para comprar Cofres de equipamiento A ver En la tienda Este cofre tiene fichas de equipamiento Pueden ser intercambiables Por balones Guantes O botas Los cofres de niveles más altos Contienen más fichas raras Prueba Comprar este A ver Comprémoslo A ver qué nos dan Has conseguido suficientes fichas Para un nuevo balón Las fichas se convierten En equipamientos Automáticamente Un nuevo balón Ok Ah Los guantes Perdón Los guayos Y todo esto A ver Este lo vamos a equipar Ok Trajes Tenía unos guayos No era Bueno No sé Bueno Vamos a jugar otra vez Ya está disponible El de Francia Vamos a ver El de Francia Tenemos que ganar Este señores Para ver Qué tanto nos dan En el de Francia Se puede personalizar También el personaje ¿No? Con los Estos Cofrecitos Que nos dan Uy Desde otro ángulo Mira esto Dios Y esto ¿Y esto qué? Opa El gol ¿Qué? No Lo tapó Pero porque se ponen a hacer repeticiones Y todo Es chistoso Mira Mira lo que me pone Este tipo Me pone ahí algo Cinco tiros Oh Dios santo Uno a cero Son cinco tiros Bueno Lo que no entiendo Es por qué lo pusieron O sea Por qué nos pusieron En otra perspectiva Mira Vamos a tirarle acá Abajo A la derecha Abajo A la derecha Bien Bueno Lo que no me gusta Es eso De la repeticioncita Porque Uno pone El dedo en la pantalla Y luego no sabe Si se va a quedar ahí Siempre A ver A ver No Vale Bueno Nos lanzamos un poquito tarde Nos lanzamos un poquito tarde Va arriba por uno Va arriba por uno Uy Ese está Ese está mejor Me puso barreras Acá arriba Mira Gol Si es que se demora bastante En pegarle No me gusta Eso de las repeticiones Vamos a poner esa carita A ver Le va a pegar El tipo este Yo creo que le va a pegar Abajo Creo Abajo Acá Acá Buena papá Buenísima Ahí estamos Esto era lo que necesitamos Empatarlo Para poner esto Bastante bueno A ver El viento está para acá Mira Es que es con viento Y todo Arriba papá Arriba A ver Se supone que le pegamos En todo el ángulo De pronto Oh Si señor Hay que tener también Cuidado con esto Del viento Nos fuimos arriba Por un gol El viento está para acá También ponga molesto Que él me pone eso Ah Me está tirando tomates Mira Acá Ah Dios Muy arriba Me tiraba tomates Y todo No Jejeje Que mala gente Pues yo también Debería utilizar eso Los tomates También Vamos arriba Por favor Este es el mío Este es el mío Puso barrera Y todo el tipo Este Y gol Ay no Me lo tapó Con tomates Y todo en la cara Dios santo Tengo que tapar esto Vamos a poner esto A ver Este lo vas a botar Amigo Este lo vas a botar Oh Me tiró un tomate Acá Lo botó Oh Me ganó Creo que me ganó Ya no Me queda el último tiro Si no lo hago Ah no Ya Ya perdí Wow Bueno Este estuvo Un poquito Más complicado Por la cuestión Esta de las repeticioncitas Pero chévere Porque bueno Pudimos utilizar Las opciones De los tomates Y eso Vamos a hacer Una última Pero en este Normalito Me gusta más este Me parece más sencillo Que va como más A la acción Bueno Vean señores Nos tocó nada más Ni nada más Que contra Messi Brasileño Todavía No Messi brasileño Y negro Esto si es una buena Combinación A ver Va a tapar Messi Vamos a pegarle Arriba Arriba Con potencia Porque está haciendo Eso Las repeticiones También aquí No me gusta eso Gol No me gusta Lo de las repeticiones Hay que ver Si de pronto No se pueda configurar Porque es que Lo que quiero Es que vaya De una Al grano ¿Dónde le voy a tirar Este? Ah Dios 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 Era darle hacia arriba Estaba en el lugar Que estaba Pero era darle hacia arriba Simplemente Por favor Me gusta este Porque es más rápido Tres tiritos Nomás Tiremosle tomates Y lo vamos a tirar Acá arriba Pégale Pégale Como es Potencia Ahí está Gol Bueno Estamos tirando muy bien Hay que taparlo Simplemente Yo creo que este Lo podemos ganar La final Ponemos esto acá Me queda solamente Uno de estos Ah Y lo hizo Ay No puedo creerlo Con tu barrera O sea Me tiré hacia el sitio Este Pero entonces Era abajo Bueno Último tiro Último tiro Vamos a gastar Otra vez este De la cara de tomate Ah Velo 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 Aprovechemos eso Aprovechemos eso Por favor Vamos Exacto Claro El tipo ya se había tirado Vengamos este No se pueden poner más Y este se lo tapamos Y ganamos Ay No Tres tres Bueno Y ahí que Vamos a desempate O que Desempate Desempate Otra vez Arriba A la derecha Vamos Gol Y vamos a poner El último A ver Ponemos el último Que me queda Creo Y concentración En este tiro Lo tapamos Y ganamos Señores No es cierto Ya Ya ganamos No estamos en fase final La última No Tres tiros más Ah no Ya victoria O sea Habían tres oportunidades De tiro El que lo hacía Ganaba Pues bueno señores Con esto Vamos a dejarle arriba El juego por aquí Está chévere Hay cositas Que se pueden Obviamente mejorar Cositas del juego Pero me parece Que está bien Gráficamente Y todo Lo que no me ha gustado Es eso de las repeticiones Quisiera que fuera más al grano O sea Disparar y ya Pero Es divertido Así que espero que a ustedes A mí les haya gustado Chicos Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao Chao